¿Qué pedo que me haces enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos El día de hoy el top va a ser, como ya lo leyeron aquí en el título del video Es el top de los juegos de octubre Para que disfruten a toda madre este mes del mello Del mello Número 7, Cod of Cthulhu Tenemos que empezar el top con un juego de mello Si no, que chiste a la verga En este juego tomas el rol de Edward Pierce Un ex soldado que ahora es un detective muy chingón Y que tiene que resolver el caso del asesinato de una familia Entera, así completa, mataron hasta el perro Sin embargo, eres un poco borracho Y tienes como trastornos mentales de la guerra Entonces estás medio locochón Y con el hecho de que te encuentras a varias sectas satánicas Que adoran a Cthulhu, al Chabelo y adoran al observador Pues te vas poniendo un poco más loco y la demencia se apodera de ti Entonces en este juego tienes que hacer dos cosas Una, informarte con todos los testigos y todo esto para descubrir quién mató a esta familia Y dos, correrle mano porque este wey, aunque es ex soldado, no se da ni a putazos ni dispara Entonces estás jodido Nada más puedes correr y preguntar Entonces lo más difícil del juego es mantener la cordura y distinguir lo que es real De lo que es falso, de lo que es adoración al diablo y todo esto Que ya saben cosas del canal Esta va a salir del 30 de Victoria para Playstation 4, Xbox One y PC El número 6 es Starlink Battle for Atlas Este juego es mejor conocido como el juego de navecitas en el que también sale el Fox y la banda Y en este te subes en una nave, la cual tú modeas como para que te quede más chingón así de peep my ride Depende del piloto, alas, asiento Todo lo que le cambies va a influir en las habilidades que va a tener tu nave para que estés al pedo Teniendo en cuenta que este juego va a tener a Fox y a toda la banda Pues creemos que la verdad todos vamos a usar a ellos Porque los otros weyes en tu casa los conocen Algo que también resalta del juego como varios juegos de Ubisoft Es que le metieron unos monitos así estilo Amiibo Copias de Amiibo Que te van a servir para desbloquear naves y habilidades Para que tengas todo más rápido y seas un pay to win total La neta, yo si lo llego a jugar voy a usar a Fox nada más Lo echando un fire Pero si les gustan los juegos de navecitas O a los juegos estilo Star Fox Les recomendamos este juego porque la verdad se ve bastante chido Y pues ya, ahí está el Fox y la banda Hasta el Sleepy que es un idiota y anda Este juego va a salir para Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4 y PC Y está disponible a partir del 16 de Octubre de este mes Número 5 Super Mario Party Otra vez este bigotón se va a llevar una comisión en este mes Como todos los meses se lleva un varito Para los que aún tienen amigos o nunca hayan jugado este juego que es lo mismo Manejas a Mario y a toda la bandera del reino champiñón Dentro de un juego de estilo como de mesa en el que giras dados y vas avanzando casillas El chiste es que tienes que conseguir estrellas en minijuegos y todo esto Pero cada estrella que consigues tus amigos te la pueden quitar con otros métodos Ilegales por cierto Y vas a terminar peleado con ellos a huevo A huevo te vas a gritar con uno en un momento A huevo te lo juro Algunas mejoras de este juego son Que los minijuegos clásicos regresan un poco Que hay nuevos pero muy chidos Hay uno en el que tomas la foto así de la portada principal Del primer juego Hay otros que si eres burgués y tienes dos switch Pones las dos switch y ves ahí en la pantalla Como se mueven los monos De una a otra y la verga así Futurista el pedo Realmente hay un chingo de personajes nuevos Como si fuera Smash Y ahorita me tiran hasta el pinche Goomba Para jugar en el Mario Party Dime tú que jodido que te toque el Goomba en tu equipo Ese güey no tiene ni brazos cabrón Este juego se puede jugar hasta con 4 personas Y con mentadas de madre por todos lados Te lo aseguro La neta es que está bueno para pasar el rato con los amigos Y si dices bueno yo estoy solo Y nada más juego con mis amigos del switch Pues no hay pedo carnal Va a tener online Para que le pactas la madre a tus amigos Y te pelees con ellos Y a ver si ya no tengas amigos En ningún lado de la vida Número 4 Forza Horizon 4 Ay que cagado Está en el mismo que supuesto Este juego trae lo de siempre Más caros Más lugares Y más baro Que tú vas a gastar en él Fin ya El siguiente juego a la verga No no es cierto La neta es que este juego Trae gráficos muy muy mamalones Los cuales se van a reproducir A 60 cuadros por segundo estables Y esto la verdad es muy difícil de conseguir Con la calidad de gráficos que tiene Va a estar ambientado En el United Kingdom Y vas a poder explorar Desde la ciudad Y así pasarte por la reina Saludarla Hasta las colinas Y el pico de Orizaba Y el Popocatépetl Todo Todo Vas a poder ir a todos los lugares Con tu pinche car Lo chido de estos juegos de Horizon Es que no solamente echas los arrancones Sino que también puedes explorar El mundo abierto Entre comillas Con tus compas Y vas a poder hacer así Tu pandilla Al estilo del Toretto Del Team Toretto Y vas a poder escoger Una variedad de carros Cabronas Y desde el carro más lujoso Hasta una troca Para levantar a la plebada También las estaciones Van a cambiar Conforme pase el tiempo En el mundo real Para que te sientas Ambientado así Y sientas que estás Manejando este carrazo Cuando el día a día Te mueves en esto Este juego Va a salir para Xbox One Y para PC Sale el 2 de Octubre De 2018 Si los recomendamos mucho O sea sale mañana La verga Cómpralo ya Número 3 Assassin's Creed Odyssey Como el Mario Odyssey Si sale el Mario Neta Hay un camino del Mario Se los juro Este si trae un chingo De cosas nuevas Y chingonas Así que pongan atención Ahí les va Una lista rápida Para empezar Te dejen elegir Entre un vato Y una morra Para la inclusión Que esté todo chingona Con las personas Y las niñas Implementaron un sistema De combos muy parecido Al Spiderman Para que cuando llegues A un cierto número De golpes Puedas rematarlos De una manera así Chingona Como patearlos De espartano Así como el que vas a hacer Mamado y chingón Otra cosa chingona Es que regresaron Las batallas navales Del Black Flag Y puedes tirar lumbre Desde el barco Aventar gente al agua Que se los coman Los tiburones Que se hagan la paja En el barco Lo que tú quieras Pero en el barco Para mí vas a poder Tomar decisiones Que van a tener Mucha influencia En el juego Y cómo se desenvuelve Van a cambiar Hasta el final Podrás elegir Si alguien lo matan O no lo matan Si AMLO debe ser Presidente o no O si este canal Está de la verga O está chingón Escojan La primera opción Otra función Que me pareció Bastante chida Es que como en la época No existía nada Como la policía O algo así La gente contrataba A mercenarios Por si los veías Fueron en la calle Si les escupías Si les decías Viejo lesbiano Cosas así Que pasan en la actualidad Y la más emocionante Para mí Son las batallas Campales Que te puedes aventar Que almas así Tu clan Que te vas a dar Contra otros güeyes De otra bandita Que en este caso Van a ser los soldados De Atena No, esos no Estos son los caballeros Del Zodiac No los de Atena Este saldrá para Xbox One Playstation 4 Y PC Los estaremos jugando aquí Para que estén pendientes Y vean el walkthrough Número 2 Black Ops 4 Este juego mejor conocido Como el deber del Carlos O el Carlos Dutti Es muy esperado por muchos Y muy criticado por otros El único argumento A criticar para todos Es que quitaron la campaña Lo cual a mí me vale verga Porque la neta Nunca me ha gustado La campaña de Call of Duty Pero a muchos si les gusta Entonces lo lamento Por ustedes carnal Se la quitaron Yo creo que porque Vieron que tenía mucho tiempo De programación O algo así Que no les funcaba tanto Nadie la jugaba O no la apreciaban tanto Y prefirieron dedicar ese tiempo A todos los modos Que todos juegan Como el Zombies O el Multiculador O ahorita el Battle Royale Algunos cambios en concreto Para que sepas Que hay de nuevo en el juego Son las clases especialistas Que hay para el modo online Hay un profeta como Jesús Y hay uno que se llama Seraph Que no sé que hace Pero es Seraph Se parece a Seraph Entonces es un Seraph Como el Seraph El modo de Zombies Se ve muy muy chingón Antes nada más Había perros Zombies Ahorita había hasta Pinches Tigres Zombies O sea dime tú Que es eso Imagínate que sale Un puto Tigre Zombie Sin duda es uno De los juegos más chingones Que vamos a recibir en Octubre Este fue desarrollado Por Triarch Y distribuido por Activision Su fecha de salida Es el 12 de Octubre Para Xbox One Playstation 4 Y PC Número 1 Red Dead Redemption 2 Este juego está basado en las entregas más populares del libro vaquero Tales como La ley y el opio La venganza cabalga de nuevo Y 5 almas sin destino En donde sale mi cuate El Brian Abadeus De moderato En serio este juego es como bien El viejo este Te empegas en las cantinas Con Tonayán y Hayden Ranch Te das a las morritas Ligándotelas de pueblo en pueblo Y dejándolas despechadas Te agarras a balazos Y a madrazos En la calle En las cantinas O donde caiga la bala Ahí empieza la balacera Así Ya sabemos que Rockstar Es una garantía Y que este juego Va a ser muy bueno También es una garantía Para nosotros Así que háganos caso Imagínate Con pinches vaqueros Y mamadas Así Cómo va a estar Va a ser neta Como vi en el libro vaquero Y ese libro está muy cabrón Tiene muchas ediciones Chequen el canal Cuando salga este juego Porque este sí vamos a tener Un walkthrough completo Y igual hasta hacemos stream Si quieren ustedes Y nos van a ver Y lo prometen Este juego es desarrollado Por Rockstar Y va a salir el 26 de octubre De 2018 Pues bueno Cabeces enchufe Ese fue el video de hoy Si les gustó No olviden darle Su manita arriba Su suscribida Su campanita Su paja Todo Suscríbanse a nuestro Instagram Que vamos a contestar Ya siempre preguntan en el news Suscríbanse a toda la red Del wefere Porque nos hacen muy felices Y a el millonario Porque a mí no me paga nadie Pues bueno Cabeces enchufe Que se la pasen bien Bye